Las 188 habitaciones y todas las áreas de servicio y recreación del Hotel Pasacaballos de Cienfuegos están listas para recibir a los vacacionistas. En estos momentos aún existe disponibilidad para realizar reservaciones. Debe dirigirse al buro de ventas Isla Azul en la calle San Carlos o cualquier buro de venta de nuestro país donde se oferten las opciones de Isla Azul. En este verano los precios estarán oscilando alrededor de los 23 UC por persona que tiene incluido el alojamiento, el desayuno, la cena y el almuerzo. El resto de los servicios si los paga en efectivo en el hotel. Para esta etapa estival se han diseñado diferentes ofertas de pasadía. Todos los lunes desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche tenemos una fiesta piscina donde estaremos acá con cañón de espuma, con diferentes actividades programadas en el horario de la tarde y de martes a domingo el horario de la piscina sería de 10 de la mañana a 6 y 30 de la tarde con iguales ofertas gastronómicas y recreativas. También se mantiene una de las opciones más demandadas por la población. La oferta del pernil por un precio de 70 CUC está incluido para 10 personas, un almuerzo que tiene arroz con gris, vianda frita, ensalada, 24 líquidos y el pernil de cerdo asado. La oferta es para 10 personas. Es necesario reservar con varios días de antelación porque es un servicio prepago. Todo el colectivo de pasacaballos está listo para ofrecer servicios de calidad a sus clientes. De esta manera festejarán los 43 años de la instalación y los 25 de su grupo hotelero Isla Sur. Damaris Leiva Feijo, Notisur.